Los vivas a su santidad resuenan aquí en la esplanada. Apenas llevaba cuatro años de Papa cuando Juan Pablo II visitó Zaragoza en 1982. A la Virgen del Pilar. Miles de personas lo aclamaron en la Romareda, donde presidió el Encuentro Nacional de Enfermos. ¡Viva el Papa! La visita del Papa abrió la puerta a otros grandes eventos. Miguel Ríos actuó en 1983 ante más de 40.000 personas. Juan Manuel Serrat, Radio Futura, Mecano, los grandes del panorama nacional han pasado por aquí. También, por supuesto, los héroes del silencio. El cuarteto zaragozano tocó por primera vez en la Romareda en el año 91 y repitió en 2007. Aquí también ha tocado Alejandro Sanz en 2022. Pero si hablamos de expectación, nada como la que generó Michael Jackson en 1996. El rey del pop dio un concierto histórico en la Romareda. Antes, por allí habían pasado Tina Turner en el 90. O los Dire Straits en el 92. En 1999 fue el turno de Bruce Springsteen. Y en 2004, Metallica hizo saltar a los aficionados al metal. En los últimos años, la Romareda también la han utilizado los Reyes Magos de Oriente en su camino para repartir regalos a los niños zaragozanos.